Bueno, muy buenas tardes. Hoy estamos haciendo esta conferencia de prensa con el nuevo comisario de las Fuerzas Policiales, González, la Fuerza de Paz, Analia Yala. El objetivo de esta conferencia de prensa es ver de varias meninas que hemos tenido primero entre nosotros. Hoy a la mañana hemos tenido con algunos comerciantes de venenos de locales bailables, donde a raíz de un poco de lo que ha acontecido el fin de semana en Apóstoles, nuestro objetivo es transmitir a toda la ciudadanía el trabajo en conjunto que queremos hacer, como autoridad que nos corresponde, de intensificar los controles en cuanto al implemento de la normativa en frente al expendio de vidas alcohólicas. A raíz de eso trabajaremos en conjunto con la policía, tanto en lo que es el control de la salida de los menores, la prohibición de la presencia de menores en locales bailables, también en el consumo de vidas alcohólicas en lugares públicos. Y para eso el trabajo en conjunto será la policía, junto con tránsito, por el control de alcoholemia, también habilitaciones de comercio, la prohibición de vidas alcohólicas en los lugares desde las 12 de la noche hasta las 9 de la mañana, que viviendo en la normativa legal vigente, que si bien los porteles estaban haciendo, quizás estaban un poco más de intensificación, de intensificarse esos controles, y el objetivo más que nada es comunicarle a la sociedad, vamos a hacer campañas del municipio para comunicar a los distintos comercios apóstoles de esto, de que se va a cumplir a raja tabla, y también comunicarle a los vecinos apóstoles para que los que hoy están en la vía pública en hora de la noche consumiendo bebidas alcohólicas, bueno, sepan que la policía puede pedirles documentos, que esa es la otra región, se les puede pedir documentos a los menores de edad de los boliches, se les va a notificar a aquellos que están en la vía pública consumiendo de que no se puede hacer, y en principio, bueno, se tomará esta semana, el fin de semana con los boliches que se trabajará en forma anunciada, pero a partir de ahora se les dará ese comunicado de prensa para que luego en algún momento, donde alguno no cumpla, se aplicarán las sanciones correspondientes, ¿no? Los controles como la iniciativa se harán con dermatología, por el tema de la habilitación municipal, y con tránsito por el tema del control de la colegio, y obviamente en la policía, que es la autoridad de aplicación de la norma legal provincial. Sí, bueno, yo soy comisario mayor Daniel Orlando González, jefe de la unidad regional de Siete Apóstoles, y siguiendo el alineamiento del Ministerio de Gobierno de la provincia y de la captura de policía, y luego de haber coordinado con la señora Intendente, la Fuerza de Paz y el presidente del Consejo del Liberante, se hizo una reunión con los propietarios no boliches de locales bailables de esta ciudad, donde se les puso conocimiento de las ordenanzas y leyes vigentes, donde se establece la prohibición de la permanencia de menores en los locales bailables. Y lo que no queremos es que sea algo intempestuoso y, digamos, ponerle en jaque a los dueños de boliches. Entonces, se les pone en conocimiento y se les ha anunciado que se van a comenzar a hacer los operativos en forma programada, este viernes y sábado. A partir de ahí, sí, será en forma sorpresiva. En caso de contratarse algún menor dentro del asigno de bolicha, se va a labrar el acta correspondiente y se comunicará a la señora jueza. Y bueno, después la jueza tomará las medidas judiciales correspondientes. También queríamos poner conocimiento a la sociedad que el espacio joven donde se reúne la juventud acá de la ciudad de Apocle se le va a invitar a los que concurran a ese lugar que no consuman bebidas alcohólicas. En caso de que se encuentren consumiendo bebidas alcohólicas, se les va a invitar a retirarse del lugar si llevan termolares o lo que sea, o si quedan en lugar a que derramen el líquido alcohólico. El asunto es, no que no estén en el lugar, sino que permanezcan en el lugar sin consumir bebidas alcohólicas. Y también se va a hacer control en los kioscos, en los restaurantes y todos los lugares donde se expenden bebidas alcohólicas. Esto, digamos, se va a hacer a partir de ahora de forma permanente hasta llegar a un momento que la sociedad quede acostumbrada a este sistema. Lo mismo, más adelante, haremos otras reuniones para ver cómo se viene desarrollando esta actividad y si hay que mejorar o cambiar alguna forma de realizar el procedimiento. también vamos a necesitar la colaboración de los padres, de los chicos, de los jóvenes, de los menores, que le concienticen a los chicos que a cierta hora de edad ya no pueden andar deambulando por el pueblo. Lo mismo, el personal policial le va a identificar a esos chicos y le va a conducir a la comisaría, donde se le va a restituir a sus cofinitores. Y bueno, eso sería, más o menos, el operativo que se va a empezar a diagramar a partir de estos momentos. Quizá que estos operativos van a incluir controles en las pacotas. Sabemos que, no solamente con el suceso del caso de Monozón, se ha incrementado esta lucha entre las pacotas, los padres seguramente requirían un trabajo especial por parte de las fuerzas de seguridad. Sí, el tema de las pacotas, digamos, se genera por distintos barrios que hay acá de apostoles, que por ahí entre ellos no se llevan. Y tenemos planificado un control para lograr que eso no suceda. Lo mismo, en el caso de que llegue a pasar, el personal policial va a concurrir en forma rápida. ¿Comisario se va a hacer el conseno a partir de este momento, entonces? ¿Y el fin de semana? Es referente a... ¿Al espacio joven? Espacio joven, sí. Espacio joven, el conseno. ¿Nos estaban haciendo los controles en los comercios que expenden de vidas alcohólicas? No, y lo... digamos, en lo que se expende de vidas alcohólicas, no se hacía en forma tan intensificada. Se hacía así, pero no en forma... Ahora con este suceso se lo hace de forma más estricta. ¿Esto tiene para toda la... Hacer para toda la ciudad, porque hay muchos comercios en distintos barrios? Claro, exactamente. Hay distintos lugares que por ahí los kioscos, a partir de ciertos barrios, continúan vendiendo vidas alcohólicas y eso no lo ha permitido. Sí, yo creo que la gran mayoría estaba cumpliendo porque a veces no veía que se cumplía el horario, pero hay otros lugares que no, entonces, como decía el Comisario, la idea es intensificar esos controles, que la gente vuelva a tomar conciencia. También es importante lo que decía él, esta es nuestra obligación como autoridad, hacer cumplir y controlar. También nosotros le pedimos a los padres que controlen a sus hijos, ¿no? Porque puede pasar que a veces los chicos van al boliche cuando se cambian los documentos, con ese tipo de temas, y bueno, hay responsabilidad de los padres. Creo que todo esto que viene pasando en la sociedad es responsabilidad de todos. Ahora, como madre, esto es un hecho que le tocó de lleno, ¿no? Le habrá conmovido este hecho puntual que pasa. Sí, por supuesto, y es lo que hablamos hoy con los niños de los boliches. Uno como madre, como padre, siente responsabilidad y se asusta con este tipo de hechos, ¿no? A veces es cierto que en un boliche por ahí están más contenidos, pero tampoco uno sabe quién está dentro del boliche. Señor Intendente, justamente con la reunión que usted mantuvieron con los dueños de los locales bailables, le han preguntado o ellos han manifestado, digamos, la seguridad es privada dentro del comercio o también policial, o la policía es solamente afuera del espacio. El tema de los boliches, la seguridad es policial, policía adicional. ¿Adentro? Hay un contrato que se hace entre el boliche bailable y la policía. ¿Pero dentro del edificio? Dentro del edificio es policial, la seguridad pública. O sea, no depende, digamos, de los que se... como se dice, burlar dentro de los patobicas de los bailables. No, en estos casos, estos boliches no tienen patobicas. Los empresarios de los boliches manifestaban su preocupación diciendo en algunos casos que de ahora en más la juventud se va a ir a otros lugares, ir a solo lugares, a otras ciudades. Eso, digamos, no es tan exactamente porque la juventud para ir a otros lugares tiene que contar con medios de transporte en forma permanente para irse a otra localidad. Y en otra localidad, por ahí, el control es más estricto. Bueno, con respecto a eso, con respecto a eso de lo que decías, ya se han comunicado desde municipalidades vecinas, también desde la ciudad de Corrientes, Virazoro, qué es lo que se va a resolver en la ciudad de Apóstol, porque fue de información nacional lo que ha pasado acá. Y justamente creo que lo que se resuelva hoy acá va a ser también contagiado a los municipios que están alrededor del municipio de Apóstol. ¿Usted como presidente del Consejo de Durante, o sea, ¿hay ordenanzas que justamente suprime la venta de alcohol en los comercios y dentro...? Sí, justamente hemos sacado la ordenanza y hemos compartido con las fuerzas policiales y hemos hablado para ponerla en vigencia y ser un poquito más estricto a través de los hechos que han pasado. Yo creo que también es un llamado, como decía la Intendente, hacia los padres, y le quiero, por este medio, recalcar que a partir de ahora todos los hijos, las personas mayores también que salen, tienen que andar con la documentación en la mano, porque en cualquier momento se les puede requerir... También, eso no va contra lo que propone hoy el Gobierno Nacional, justamente es de no hacer esos controles, de exigir el documento. Y lo que pasa es que estamos ante un hecho... Extraordinario. Extraordinario. Bueno, acá no es empezar de nuevo, acá no es aplicar una nueva normativa, acá no es vamos a partir de hoy, no, todo esto está. Los controles es como que se volvieron permisivos porque la sociedad estaba tranquila. Pero ya desde hace seis meses, un poquitito a esta parte, se han visto cambios en las conductas por ahí de los jóvenes, del pueblo, si bien siempre hubo, pero en estos últimos tiempos se acrecentaron. Entonces, ahora empezar a hacer las cosas como corresponde. El llamado, el por qué estamos hoy todos acá y estamos todos preocupados, no solamente porque sucedió esto, sino que además la idea es concientizar a todos. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Los papás, los tíos, los abuelos, los vecinos, todos. Porque este es un trabajo entre todos, no es solamente el dueño del boliche, no es solamente el quiosquero, no es solamente el dueño de algún comercio. Somos todos. Concientizarnos de que al menor no hay que mandarle a comprar bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a los menores. Por ahí lo hacemos. Es más cómodo mandarle al chico a comprar cerveza. No debe ser así. Entonces, empezar desde abajo nuevamente a que los vecinos vuelvan a acostumbrarse a hacer las cosas como corresponden. Más allá de lo que define la justicia con respecto a la posibilidad de encontrar culpables, responsables, ¿hay un efecto contagio por la masiva difusión de hechos que suceden en la capital y que por ahí se reflejan este tipo de hechos en los pueblos, en las ciudades? No podemos decir eso. Cada pueblo tiene su idiosincrasia, cada pueblo tiene su particularidad. Yo siempre fui una persona muy orgullosa de Apóstoles, porque Apóstoles siempre fue tranquilo, Apóstoles dentro de todo nunca tuvo hechos de mayor gravedad. Pero bueno, evidentemente eso está cambiando paulatinamente. Entonces vamos a tratar de retroceder todo eso, todos juntos. Todos juntos. Su señoría, justamente esto comienza, ¿no? Porque muchos padres a veces quieren delegar en el funcional, en este caso en el municipio, o en la fuerza de seguridad, o en la justicia misma, el cuidado de los chicos, ¿no es cierto? Y hoy justamente con el manejo de las redes sociales, cualquier videíto que levantan pareciera que potencia aún más, ¿no? Uno no sabría decirlo. Yo creo que las redes sociales en un momento estuvieron como para comunicar o para anoticiar lo que sucedía, también como para compartir experiencias y por ahí los chicos querían hacer lo mismo que veían en las redes sociales. Pero yo creo que eso se desvirtuó. En realidad era como para que tomemos de ejemplo algunas cosas o para que saquemos la moraleja o el provecho de lo que recibíamos. Y no está siendo así, no está funcionando de esa manera. Entonces, no es que yo quiera ser anticuada, no es que quiera ser arcaica, pero me parece que tenemos que repensar nuevamente en poner en funcionamiento los valores, poner en funcionamiento el respeto, no es demasiado, pero con el respetarnos unos a otros y enseñar eso en el hogar para que después nosotros, los que estamos en la justicia y somos los que actuamos una vez acaecido el problema, no tengamos que hacerlo tan de seguido, sería, ¿no? El tema es, estuvimos hablando de la presencia de menores en los boliches. Todos tuvimos hijos adolescentes, todos tenemos hijos adolescentes. Bueno, la ley desgraciadamente está para cumplirla. Dice menores de 17 años. También creo que están nosotros los medios, ¿no es cierto?, difundir la concientización sobre lo que usted está hablando justamente con la intendente, el funcionario policial y el presidente del consejo, ¿no? En la concientización que fue la palabra que usted mencionó. Exacto, exacto. A mí me parece que este es un trabajo que lo vamos a tener que hacer, no solamente nosotros, sino que tiene que partir también desde la casa. Y por supuesto que nosotros vamos a acompañar, siempre se acompañó, siempre se habló de este tema. El tema es que ahora, bueno, vamos a tener que hablar un poquitito más. El tema de, vuelvo a reiterar, los menores adentro de los boliches. Se contata la presencia de menores dentro del boliche, se va a dar el acta respectiva y al menor se lo va a trasladar a la comisaría. No en calidad de detenido, no en calidad de arrestado, eso quiero que quede clarísimo, es simplemente a los fines de que los padres concurran a buscar a su hijo. Porque son menores. No se olviden la Convención de los Derechos del Niño. Nuestra Constitución Nacional se es niño hasta los 18 años. O sea, estamos hablando de un niño. ¿Y el propietario de ese comercio, sería punible la suspensión o clausura? Sí, tenemos graduado esta, a la primera falta, a la segunda falta y a la tercera falta. Es escalonada la sanción, no solamente de multas, sino que puede llegar hasta la clausura definitiva. Ya ha sucedido, ya se ha clausurado en determinado momento a este lugar. Ya me ha tocado clausurar. Los comerciantes, los dueños de los locales bailables están en conocimiento de esas cuestiones. Pero como hoy, por ejemplo, se sentían susceptibles y decían, nos están acusando a nosotros. Nadie les está acusando. ¿Por qué? Porque el hecho tampoco sucedió adentro de un local bailable. Nadie los acusa. El tema es empezar a rever nuevamente toda la normativa y aplicarla como corresponde. O sea, todos tenemos que poner nuestro granito de arena en tratar de que todo salga como corresponde. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una cierta picardía también empresarial en los locales de Libra, no controlar a los menores de 17 años. Es decir, creo que hay un conocimiento de quién puede ser menor, quién puede ser mayor. Es la responsabilidad y el riesgo de cierre de conoceres locales. Así es. Hay una picardía. Y podría ser. O sea, todos están a la búsqueda también de, bueno, un lucro, ¿no? Bueno, pero ahí tenemos que entrar nosotros. En realidad, la policía es el órgano de prevención por excelencia. Tránsito también. Entonces, bueno, entrarán los organismos que correspondan. Yo ya entro después. Claro, al final. Una vez que ya tengo el conocimiento. Ahora, justamente, el... Respecto del procedimiento de menores dentro de los locales de Bailate, que eso sí me van a noticiar a mí, o llegada a la situación, bueno, les digo a los papás, los chicos van a ir a la comisaría, no detenidos, no arrestados, simplemente a disposición de que sus papás los vayan a buscar. Entonces, los padres también saben, porque hay veces que los menores se van, y esa es una realidad, salen, me voy a la casa de mi amiga. Pero resulta ser que la casa de la amiga termina siendo el boliche. Por supuesto que el boliche no debe dejar entrar. ¿Lo estaban haciendo? Bueno, ahora, si los... En el caso de que entren, bueno, serán retirados, le van a llevar allá, le van a llamar al papá, a la mamá, que vaya y le busque. Una pregunta para el comisario mayor, jefe de la unidad regional séptima postre, González, la policía también, por ahí puede detectar cuando hay un grupo de supuestamente barras, ¿no? Cerca de un local bailable o no. Sí, se puede detectar si, digamos, están cometiendo algún tipo de... ¿Desmal? Sí, desmanes o por ahí en ese momento también pueden estar consumiendo algún tipo de vida alcohólica y están agrediendo a personas o provocando a los transeúntes, se va a proceder en forma rápida a disuadirlo y en caso de que no se retire, bueno, se va a proceder la detención. ¿Vamos a personal policial en las calles ahora el fin de semana? Sí, sí, lo vemos a personal policial atendiendo a este tipo de operativo que se va a realizar.